Hello everybody, this is teacher Manuel Medina con otro video acerca de cómo estudiar el idioma inglés. En primer lugar vamos a empezar con el vocabulario. En todo idioma usted va a encontrar vocabulario, va a encontrar audios para escuchar, va a encontrar lecturas, va a encontrar escritura y la forma como se habla. Pero, ¿qué estrategia usted utiliza para estudiar cada área? En primer lugar, el vocabulario. En todo idioma existe lo que es una cantidad alta de vocabulario para usted poder comunicarse. Pero, ¿cómo usted lo va a aprender? En primer lugar, usted va a aprender palabra por palabra. Supongamos que usted tenga una palabra en específico. Por ejemplo, book. Book, ¿qué significa libro? En primer lugar, usted tiene que aprender el significado. Ya sea que usted lo busca en español o lo busca en un diccionario inglés, inglés. En segundo lugar, tiene que aprenderse su pronunciación. Lo puede buscar en internet. Le puede preguntar a su profesor por la pronunciación. O puede descargar un diccionario que tenga la pronunciación. Tiene que aprender a escribirlo. Puede practicarla varias veces con escribirlo. Y tiene que aprender a combinarlo con otras palabras. Es decir, tiene que hacer oraciones con esa palabra. Por ejemplo, si usted tiene la palabra libro, book. Usted tiene que hacer oraciones con él. My book is beautiful. O puede decir, this is my book. Mire, el libro es hermoso y este es mi libro. Ahí está aprendiendo la palabra libro y otras palabras que usted combinó. Bueno, seguimos con el listening, o sea, el audio. Yo siempre tengo el lema de listen, 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 listen. Mientras más usted escucha algo, más fácil le es de entenderlo. Ahora, si usted lo escucha y no lo entiende, como usted estudia en inglés, trate de encontrar el script, la escritura de esa conversación o de esa lectura. De esa forma le estará más fácil entender. También va a aprender la pronunciación de las palabras. Y lo puede buscar en el diccionario el significado de cada palabra. También va a aprender las conexiones que se hacen cuando las personas hablan. Así que puede buscar en YouTube conversaciones que contengan lo que está escrito y también su pronunciación. Puede ver películas, puede escuchar canciones como forma de aumentar su comprensión auditiva. Puede hablar con personas nativas. Al hablar con personas nativas, mejora su oído y también su fluencia. Seguimos con la lectura. La lectura es la fuente más grande para aprender vocabulario. Ya que aquí usted puede practicar el canto de la escritura, al leer como se escribe. Puede practicar el vocabulario. Puede practicar la comprensión lectora. También puede buscar lecturas que tengan su propio audio. Usted lee y escucha. Y si quiere, puede escucharlo varias veces y leer en voz alta para mejorar su pronunciación. También puede leer para mejorar su comprensión lectora. Aprender vocabulario nuevo. Puede subrayar una palabra en la lectura. Buscar su significado y su pronunciación. Luego de eso, luego de que haya encontrado todas las palabras desconocidas, busca su significado. Luego lee la lectura otra vez en voz alta o la escucha con audio. Y por último, la lectura. Escribe, escribe, escribe y escribe. Mientras más usted escribe, mejor va a ser su escritura. Si usted quiere, puede empezar escribiendo oraciones. Luego de oraciones pasa a párrafos. Pero, primero aprenda cómo hacer las oraciones bien. Con su corrección gramatical. Si tiene algún problema, se la puede presentar a su maestro. Si quiere, la puede escribir en internet para que se la corrijan. Con sus puntos y comas. En cuanto al párrafo también. Usted puede leer algo y escribir un párrafo acerca de eso. O si no puede, tener un diario donde usted escriba cada día lo que usted hizo en inglés. También está lo que es el speaking, el habla. Se recomienda que usted practique con otras personas. Ya sean americanos, compañeros de clases. De clases, perdón. De esa forma, usted va a practicar su vocabulario, su gramática, su oído. Esas son algunas de las estrategias que yo recomiendo para estudiar inglés. De una manera efectiva. Ahora, existen otras fuentes en el internet donde usted puede indagar y tener más información. Thank you very much. Recuerden suscribirse a mi canal, Teacher Medina, M&M. Pueden pedir videos. ¿Qué videos prefieren que les suba? ¿Algún tema en particular, vocabulario? Yo estaré encantado en hacerlo para ustedes. Bye, bye.